¡Miris! ¡Ren Miris! Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bien, nunca estuve en esta situación de trabajo así con vos en radio. Claro, siempre nuestro trabajo era más como de compañeros, de joder. Y encima tengo mi derecha a Alejandra, que es amiga, y Bernardo, a ti y al señor que lo conozco recién. ¿Ya se conocían con Alejandra? ¿Con Alejandra se conocían? Sí, sí, he hecho unos shows con Bernardo Estamatea, una especie de charlas que nos contrató el gobierno de la provincia de Córdoba, donde él habla con los estudiantes de secundaria y yo les cuento un poco mi experiencia también y les canto. Coqui, si vos le tenés que contar a la gente quién es Coqui Ramírez, ya sabemos que es cantante, pero vos, en esencia, como mujer, ¿quién sos? Ay, yo escuché apasionada y me sentí un poco identificada. Apasionada, auténtica. ¿Cómo se dice cuando no hay filtro? Soy... Espontánea. Sí, espontánea, y voy por lo que amo y me siento débil y todo el mundo me dice que soy fuerte y en realidad creo que soy muy fuerte, voy por lo que quiero, siempre. ¿Por qué se llama Íntima tu próximo show? Porque me parece que reúne todo esto que te acabo de contar, como que ahí se genera un clima del público y yo somos la misma cosa ahí, hay como que hacemos el amor con el público. Ese yo, la banda yo, es genial porque es así, bien auténtico. Y me parece que el lugar además es íntimo, hay mesitas, velas, pueden tomar un trago, comer una pisita, lo que quieran. Mañana es el Día de la Madre. Alejandra, vos sos madre, ¿no? De dos hijas, sí, preciosas. ¿Y qué te pasa con el Día de la Madre? Nada. ¿Nada? No, porque... Está buena la declaración. Claro, porque es un día, vos sabés que es comercial, pero el amor de madre con hijos y de los hijos hacia la madre o hacia el padre, me parece que es un amor que se va cultivando a lo largo de toda la vida de ellos. Y que uno va experimentando Días de la Madre todo el tiempo, ¿no? Con situaciones, con momentos, con instantes que vivimos y que construimos como familia. Así que un día es más que nada comercial, ¿no? A mí me gusta cuando yo comparto cosas con ellas. Y ya te digo, crear esos momentos que son únicos y especiales. Esos son los Días de la Madre. Coqui, mañana es el Día de la Madre y sos hija. Te encuentro en Buenos Aires, tu madre está en Córdoba, ¿no? Sí, mañana... Pasa que mañana voy a estar en Mirta almorzando y cantando, porque tengo la suerte de que ya creo que es la segunda vez que canto para el Día de la Madre en Mirta. Y me pasa que, bueno, es un público muy importante y yo, a pesar de que no soy madre, se la dedico a mi mamá, obviamente, pero como que mi público... Son muchas mujeres y de verdad siento que es muy especial para mí ponerle como ese toque emotivo a ese día a través de mi voz. Me dicen, por favor, cantanos para el Día de la Madre. Y la verdad que como que lo vivo a la par de ellas, porque se emocionan, se genera un clima maravilloso y la verdad que está bueno. Sí, y como comparto con ellas, el Día de la Madre, por lo menos para mí, mi mamá es todos los días. Todos los días le digo, mami, te amo. No me puedo ir a dormir sin un mensaje, sin un abrazo, porque más allá de que ella tuvo situaciones de salud y cosas, es como que yo aprendí a ser consciente de cada momento y de cada persona que tengo cerca y disfrutarla. Así que me pasa que sí, el Día de la Madre es todos los días para mí, con mi vieja. Estaba pensando recién en esta dupla, Alejandra, esta, Mateas, escribís libros, ¿no? Sí. Coqui Ramírez, cantás canciones, ¿no? A veces escribo canciones también, sí. Las escribís y las cantás. Estaba pensando de dónde sale eso. ¿De dónde sale eso que vos escribís en tus libros? ¿De dónde salen esas canciones que vos decidís cantar, Coqui? O sea, ¿de dónde sale eso que en algún momento deja de estar en ustedes y se convierte en algo tangente para el otro? En el caso de Alejandra, un libro que uno pudiera comprar a la librería. En el caso de Coqui, un CD que uno pudiera comprar a un lugar. Hay algo que sale de ustedes y se convierte en material. ¿Cómo es ese proceso? Lo mío es por la observación. A ver. Yo soy muy observadora. A mí me encanta, ya de chica. Yo me puedo sentar en un lugar y empezar a ver la gente pasar de un lado para el otro y armar mis historias. Pero cuando tuve la oportunidad de escuchar las historias, entendí que había situaciones dentro de cada uno de nosotros que tal vez no tenemos respuesta, no están resueltas, que vamos cargando a lo largo de la vida. Y entonces dije, ¿por qué no empezar a investigar un poquito eso, eso que yo observo, que veo en la gente y empezar a escribirlo? Dar como una especie de mirada, ¿no? Distinta. Yo no diría tal vez una respuesta, porque para ciertas personas puede ser y para otras no. Pero sí una mirada desde mi lugar, de cómo yo veo las situaciones. Por ejemplo, ver mujeres que se acercan y me dicen, yo Alejandra me siento tan débil, tan mal. Y me cuentan una historia de vida donde vos ves que hay una fuerza, porque pasaron por una cosa, por la otra, por la otra. Y decís, pero ¿no te das cuenta de la fuerza? Bueno, ¿sabés qué? Te presto mis ojos para que veas la fuerza que tenés. Dejá por un ratito de usar los tuyos y usá los míos para que veas la fortaleza interna y externa que tenés para tener una vida linda. Entonces, dé la observación. Coqui, ¿de dónde salen tus canciones? ¿Cómo se transforman en algo que queda fuera tuyo? Y ese proceso hasta tener un CD. Me pasa, a mí me pasa que en general, bueno, a mí me gusta cantarle al amor. Creo que prácticamente todas las canciones que existen en el mundo hablan del amor o del desamor. Pero muchas veces, la mayoría de las veces canto canciones con situaciones que a mí no me han tocado vivir. Que después a lo mejor sí y digo, wow, con razón, en alguna parte de mi inconsciente me sentí identificada con este tema. En el caso de la música tiene mucho que ver la melodía también y la letra. Pero la melodía también es la que a mí por lo menos es la que más, lo que primero me pega en una canción es la música. Yo no sé de dónde salen porque la verdad que cuando hice canciones es como ese milagro justamente que no se puede explicar. Pero tiene que ver con la inspiración, tiene que ver con el trabajo. O sea, escribís muchas canciones que no terminan siendo la canción que querías o hay un día que te baja y decís, esta es la canción. No, a mí, si yo te voy a escuchar las notas de audio en mi celu es tipo, no sé, 3 de la mañana y así, porque miro una melo o la soñé, a veces sueño con canciones. Por lo general canto la melodía y la letra voy como taraneando y me va como cayendo sola. No sé, es tremendo, es como inexplicable. Pero no me puedo sentar a escribir una canción, eso sí que no, yo no. Por eso no creo que sea algo forzado, en mi caso tiene que ser algo natural, por eso también a lo mejor hago 20 versiones de temas que ya existen y a lo mejor 2 o 3 temas míos entre medio, porque no me parece que sea algo que tenga que ser, viste, de una manera estructurada. Eso dejo que fluya. ¿Es difícil ser mujer y escribir libros o ayudar a la gente, como es tu caso, Alejandra, a pensar herramientas que quizás no los pueden descubrir? En tu caso, Coqui, es difícil ser mujer, ser cantante, hacerse un lugar en el mundo del espectáculo. Digo, ¿qué les pasa a ustedes con ser mujer? Y si piensan en el género o no, o simplemente son mujeres y van existiendo. Qué interesante. Eso que dijo al final fue como que me sentí muy identificada. Yo en mi caso, te interrumpo. Sí, a mí me pasa eso. Yo a veces, te juro, Musqui, me olvido si soy mujer o no y de repente viste la típica pregunta, ¿estás sola, estás de novia, qué haces? Veo que mi día no tiene espacio para un montón de cosas porque se ve que estoy tan enfocada que ni siquiera me detengo a pensar, ay, soy mujer, ay, mañana voy a Mirta, me tengo que pintar las uñas, por ejemplo, y ni me acuerdo de esos detalles. Entonces, sí, y a ver, es que fueron muchas preguntas en una. Cuesta ser mujer en este mundo, sobre todo el de la música, porque el machismo como mundial eternamente siempre existió y es difícil muy, porque detrás tuyo tenés mujeres que no sabes qué están dispuestas a hacer. Entonces, también no sabes a qué tipo te enfrentás, qué hombre, y qué te va a decir, cómo va a reaccionar. La verdad que es súper difícil ser mujer, pero yo no lo llevo como una carga. Sí me pasa eso de que sé que soy una mujer fuerte, tengo mi lado masculino muy desarrollado, porque soy así, como muy espontánea y hablo en puteo, en Córdoba se usa mucho igual, pero se ve que ya lo traigo mi sangre, soy muy hombrecito. Así que como que para mí no es una carga en el sentido artístico. Además, tengo la suerte de que es muy difícil que a las cantantes mujeres las sigan mujeres. Y yo en mi caso creo que no es una materia pendiente, creo que mi público son todas mujeres de todas las edades, pero no, no, no es una carga. Más que nada en lo laboral sí, en el resto no me siento, no, estoy muy cómoda conmigo misma yo. Alejandra, esta materia, ¿ser mujer? Ser mujer es maravilloso. Creo que somos un grupo de personas fascinantes, ¿no? A mí me encanta el mundo de la mujer, me encanta investigar, saber un poco más. Me parece que somos maravillosamente inteligentes, prácticas, capaces, fuertes. Por ahí cuando uno trabaja sin pensar en el otro, en que hay alguien que tal vez quiere o serrucharte el piso, o no quiere que avances, uno ahí sí empieza a escuchar historias o vive historias que te dice, uy, ¿por qué? ¿Por qué yo tengo que pasar por esto? Pero cuando no le das importancia y creces, yo creo que cuando uno tiene un obstáculo en la vida, lo que tiene que hacer es crecer más que ese obstáculo. Cuando uno empieza a crecer más... A ver cómo es eso, me interesó. Claro, porque a veces nos pasa que vemos el obstáculo, y yo lo hablo mucho con las mujeres esto, solemos tener el espíritu de víctima. Ay, ¿por qué a mí? Y me pasa esto, y pobrecita de mí, y mirá... Yo recuerdo cuando firmé el primer contrato de mi primer libro, que fuimos junto con Bernardo, él firmaba un contrato en la editorial de un libro de él, y yo firmaba uno de mi libro. Y recuerdo que a él le dieron lapicera para firmar el contrato, y a mí no. Había una sola lapicera y se la dieron a él. Y cuando la chica ve y me da la carpeta para firmar el contrato, y no había, se desesperó. Pero eran todas mujeres las que había ahí. Y sin embargo no había una lapicera. Ahora, ¿qué es lo que voy a ver yo de eso? Eso me queda como una anécdota, pero lo que a mí me gustó es que tenía mi primer libro. Y que era importante tener mi primer libro. Y que sabía que tal vez tenía que luchar un poquito más en un montón de cosas, pero que lo iba logrando. Y entonces uno ve que puede crecer más que ese obstáculo. Y cuando creces y estás haciendo lo que te gusta, es maravilloso. Y no te das cuenta, hombre, mujer, seguís adelante. Es la lucha, creo, de todos. Vamos a ir a un tema musical y cuando volvemos vamos a hablar de prejuicios. Porque alrededor de los prejuicios hay gente que vos decís Alejandra Estamateas y dice que es una pastora. Vamos a hablar de ese tema. Y hablando de los prejuicios... Y de Coqui que dice... No, cuando decís Coqui Ramiro dicen, ay sí, la que estuvo en Tinelli, que le hablaba en el oído. Vamos a hablar del prejuicio, cómo hicieron para vencer el prejuicio, qué les pasa a ustedes con el prejuicio y quiénes son hoy, habiendo trascendido a Tinelli o habiendo trascendido el concepto pastora. ¿Qué tema musical viene? Uno de Tulipa Ruiz, efímera es el nombre de esta canción. ¿No? ¿No? ¿Billy Jean? Bueno. Ok. ¿Billy Jean? ¿Cid Wars? Buenas noches.